Aunque las lluvias continúan haciendo estragos en varias entidades del país, en los estados llaneros como Varinas y Apure, así como en la zona sur del Táchira, la sequía ha generado que la producción de carne baje y a consecuencia el precio del alimento en el mercado suba constantemente. Nosotros en Venezuela venimos saliendo de un verano intenso donde precisamente la producción de carne bajó, producto de que en los grandes atos, en los estados Apure y Huarico, no podían salir al mercado sus animales porque no estaban de la capacidad del peso necesario. Los ganaderos aseguran que están haciendo esfuerzos para que al momento que comiencen las lluvias, en la zona mejore la producción, aunque mantienen que dentro de la cadena de comercialización los productores son los menos beneficiados con el alza de los precios. Nosotros los productores somos el eslabón más débil de la cadena de comercialización. Nosotros, el precio que se nos paga no es el precio que está al consumidor. Hay una cadena de comercialización que tiene más de cinco eslabones y que esto precisamente hace posible que cada uno de los eslabones pues tenga una utilidad y llegue a un porcentaje mayor. En cuanto a la exportación del ganado, el presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira informó que ya se están activando las ventas. Ya estamos en mercados internacionales como los orientales, a través de Irán y los convenios que ha hecho el Ejecutivo Nacional y allá hemos llegado con nuestros productos, con nuestros toros y con nuestros animales a producir y llevar la carne a estos países. En Táchira para EBTV Noticias, Fabiola Niño.